Mi hijo se ha vuelto alguien muy popular ¿A quién le escribes? ¿A Pellin o a Yonka? Mamá, ¿cuándo dejarás de fingir que estás bien? ¿O que te interesan las cosas que hago? ¿Crees que solo finjo estar interesada? Está bien, olvídalo Claro que no lo olvido Es muy importante Como sabes tu hermano, ahora... Sí, mi hermano necesita más atención que nunca Aunque a mí no me guste aceptarlo Y no estoy actuando como adolescente contigo Yo lo extraño mucho y quisiera verlo Siempre eres tan comprensivo Veremos a tu hermano el día de hoy Ya hablé con el casero y le dije eso Él nos dará la llave de su casa Así que será una sorpresa ¿Podemos detenernos aquí? Sí, señora Mira, hijo, el chofer puede llevarme desde aquí Luego iremos con tu hermano Será una gran sorpresa Él estará contento de vernos Está bien Bueno Iremos a ver al señor Unal, por favor Como diga Señor, usted sabe la situación Dígamelo Dígame que ahora Unal Sarrafoglú está a punto de irse a la bancarrota Así que es cierto lo que escuché Tus días de gloria han terminado, ¿verdad? Creí que este momento nunca iba a suceder ¿Quieres que destape la champaña? ¿O quieres celebrar la miseria de tu exesposo ofreciendo una gran fiesta con tus amigos en casa? Yo ya te he superado desde hace un tiempo, Unal No he sabido de ti en tres meses ¿Veniste a decirme personalmente que ya me has superado desde hace largo tiempo? ¿Sigues preocupado por ti mismo como siempre? ¿Eh? Adivina por qué estoy aquí ¿Acaso tienes idea de qué fue lo que me hizo venir a buscarte el día de hoy? ¿Tienes alguna noticia de mí? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hijo? Como si fuera posible verlo Ahora no usa el teléfono Ni siquiera ha querido abrirme la puerta de su casa, por más que lo intento ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Romper la puerta? ¿Y decirle que estoy ahí para compartir su dolor? ¿Sabes que yo lo haré? Haré lo que sea necesario Para regresarlo a la vida Aunque lo haga sola Y tal vez puedas robarle Un poco de tiempo A tus vacaciones ¿Qué te parece, Unal? Un poco de tiempo Ve a Feriha a diario, ¿no? Limpiaré. Está muy sucio este lugar. Váyanse. Emir. Khan quería verte, de verdad. Conseguí el duplicado de la llave y por eso entramos. Que se vayan. Hermano, yo no quiero irme. Te extraño, hijo. Te extrañamos. Solo queríamos hablar. Hablar un momento. Váyanse. Khan. Tu hermano... Tiene razón. Vámonos. Mamá. No es cierto. ¿No lo ves? Nunca nos va a invitar. No nos quiere aquí. Ni siquiera nos habla. Seguirá viviendo como un muerto. No te engañes, míralo. ¿Es tu hijo? ¿Es mi hermano? Ya no es nadie. Khan. ¿Tienes que perdernos por haber perdido a tu esposa? ¿Mi madre tiene todavía que perder a un hijo? Khan es suficiente. No, no lo es. Hay más. Feriha está muerta. Ya se fue. Nada la va a traer de regreso a este mundo. Así que deja de quedarte a esperarla. Hijo mío. Discúlpate con tu hermano. No soy el hijo de nadie. Ni hermano de nadie. ¿Lo entiendes? No tengo a nadie a quien perder. Ni nadie me perderá. Váyanse ahora. Ya. Es mi culpa. Es culpa mía. Creo que debí suponerlo. Debí saber. No. 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 Gracias por ver el video.